Yo creo que un mozo de dos metros, encima pelirrojo, que haya salido cuatro veces a la calle es fácilmente identificable. La sala de la comisaría de los mozos tendrá un registro del operativo que había desplegado en esa discoteca Borabora, se habrán sus números de placa. Quiere decir, aquí todo resulta un poco sonrojante por la simpresa de argumentos que no se sostienen ni al primer soplido. Yo creo que Carlos Mitocayo tiene, porque tendrá sus fundamentos y sus pruebas o sus indicios sólidos, viene apuntada a esa dirección. Claro, si no es trata y es secuestro, ¿cuál es el objeto de un secuestro? El objeto de un secuestro muchas veces tiene como principal característica ser material. No parece que estemos en un entorno en el que alguien pueda pedir un rescate, ya lo hubieran pedido en todo caso, pero además no parece el perfil de alguien. Un secuestro con otros fines, que no sabemos cuáles pueden ser, pues no sé, en fin, está... Es verdad que el 2015 era una época complicada, crisis, no lo sé. Sí, por eso la he...